saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar una característica que le han agregado a la herramienta de esta de creación de vispline del sketcher en la versión 021 entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer un contraste en la forma en que funcionaba en la 020 y ahora o mejor dicho cómo funciona la 020 y cómo funciona en la 021 entonces me salgo de aquí y me voy para la 020 y les muestro algunas características para contestar o mejor dicho la característica que quiere y contrastamos ok aquí estoy en la versión 020 de eficaz y vamos a crear aquí un vispline entonces esto se crea bueno el vispline se crea colocando puntos de control si digamos así y al final bueno tenemos lo siguiente tenemos que con el botón de la derecha del ratón tenemos ahora fíjense lo que lo que pasa acá estos puntos de control con estos puntos de control podemos controlar la forma de nuestro vispline está bien aquí está esto para acá esto y así va ok a ver ahí quedó un algo que también le va a mostrar y pero si se dan cuenta además de estos puntos de control que no están sobre la el vispline aquí está un punto y aquí está otro punto estos puntos se llaman nodos no lo también lo llaman y estos puntos si yo lo quisiera mover así como estoy moviendo esto bueno aquí no se puede pues esto no se puede por ejemplo fíjense que yo pudiera restringir a que estos dos puntos de control estén sobre la misma horizontal por decir algo imagínense que yo quisiera hacer lo mismo con este nodo y este nodo y le quisiera imponer vamos a decir que también esté la misma horizontal una restricción aquí cualquiera entonces me sale un error mensaje error que no se puede este ok y además otra cosa es que si yo colocar arrastrar me colocar en cualquier parte del bitline y la arrastrada se mueve todo el bitline pero sobre todo lo que quiero es mostrarle lo referente a los nodos vamos a tratar de mantener esto en la memoria y vamos a hacer algo parecido en la 021 vamos para 021 ok estamos de vuelta en la versión 021 de FreeCAD y voy a crear otra vez un bitline pero ahora en esta versión no se ve me muevo para acá para acá voy colocando los puntos de control como quiera y bueno termino allí entonces recordamos bueno esto se puede mover a discreción sin los puntos de control igual que se hacía en la parte anterior también si me refiero a la versión 020 pero además de eso ahora fíjense lo que se puede hacer acá yo puedo arrastrar un nodo sí y esto resulta bien útil esto puede tener varias posibilidades pero los nodos también se pueden arrastrar y ajustar a la conveniencia y ahora tenemos dos formas de controlar la forma del bitline y además de eso también podemos imponer las restricciones por ejemplo que esté sobre sobre el eje sobre cualquier otra otra geometría que creemos por ahí una recta un segmento de recta y etcétera bueno eso eso es básicamente lo que les quería comentar sobre la característica esta nueva esta que está en el la 021 sí de frica pero que no está en la 020 bueno voy a dejarlo un comentario adicional es que a diferencia de cómo el efecto que causa cuando que cuando arrastramos el bisplan digamos que aquí está el bisplan que está todo preseleccionado si yo lo arrastro solamente se mueve lo que está entre los nodos esta parte queda fija si fíjense qué pasa allí está esta parte queda fija de acá y bueno eso es lo que les tenía este y esta parte es la que más me gusta el control que se tiene sobre los nodos y el primero que a ustedes también les va a agradar bueno si tienen gustos parecidos a los míos así que esto es todo lo que les tenía en este tutorial si les ha gustado ya saben la invitación que les hago a que se suscriban al canal a que le den like y aquí le den a la campanita para que youtube les avise y si lo pueden compartir con alguna otra persona bueno también creo que sería provechoso bueno saludos y nos vemos en otro vídeo todo